Hay partes policiales también que tienen que ver con la ciudad de Roldán, pero en este caso fueron detenidos en la ciudad de Rosario tres personas y corresponde a un robo que sí fue efectuado en la ciudad de Roldán. Se trata de tres mujeres y un hombre oriundos de la ciudad de Rosario. En horas de la noche del martes, personal de la comisaría sexta de la ciudad de Roldán recibió a una mujer que había sido víctima de un hecho de robo el pasado 28 de agosto en su casa en construcción de calle Las Tardes Nortes al 2600, donde les extrajeron varios elementos y que en el día de la fecha habría visto sus pertenencias publicadas en la venta en Facebook. Atento a la declaración de la víctima, personal de dicha preventora dio conocimiento a la fiscalía de turno, recibiendo el doctor, también quienes estuvieron presentes, el doctor Carbone, quien ordenó que se realice una entrega controlada y de dar con resultados positivos se realice una nueva consulta desde la comisaría. Allí procediendo los oficiales a realizar la misma en la ciudad de Rosario, en calle San Martín y Arequito, procediendo a la presión de dos mujeres y un hombre. Estamos hablando de una mujer de 47 años, otra de 39 años y un hombre de 30, todos con domicilio en la ciudad de Rosario, a quienes le secuestraron una caldera marca Orbis y un radiador marca Caldalla, pertenecientes a parte de los elementos que le fueron sustraídos a la víctima. También dos bicicletas en la que se trasladaban y dos celulares. Procedieron al traslado del secuestro y los aprendidos a sede de comisaría sexta por razones de jurisdicción. Como decíamos, estas tres personas aprendidas que son de la ciudad de Rosario y que corresponden a un hecho de robo en la ciudad de Roldán.